Este último año empezó la revolución de las IA o inteligencias artificiales y hemos podido observar cómo van evolucionando y cada vez integrándose más a nuestra vida diaria como por ejemplo en buscadores, photoshop, herramientas para edición de vídeo, herramientas para programación los modificadores de voz, incluso hasta te hacen las tareas y la inteligencia artificial no solamente se queda en aplicaciones o en herramientas de software también se han integrado en diferentes dispositivos inteligentes como puede ser mucho tipo de maquinaria de diferentes industrias y en cosas más comunes como una computadora, smartphone e incluso la aspiradorcita que va por toda tu casa sin que tú se lo pidas y el día de hoy tengo la fortuna de tener un bello dispositivo, la OBS Bot Tail Air es una hermosa cámara que integra inteligencia artificial no es el primer modelo que es lanzado al mercado pero si es la más reciente así que muchas gracias a OBS Bot por mandarme este producto para poder probarlo y traerlo para ustedes esta cámara como ya lo dije integra la inteligencia artificial con esto puedes realizar el traqueo de tu cara, también realizar zooms en tiempo real con solamente algunas señas y también podemos realizar transmisiones en vivo sin necesidad de conectarlo a una computadora y cabe destacar que todo esto a una resolución de 4K a 30 FPS o a 1080 a 60 FPS así que iniciemos con el unboxing desde el momento de ver la caja vemos que es un producto muy muy pero muy premium y que el empaque es muy bonito con la caja roja y la base en color negro en el interior vamos a encontrar el manual de usuario y este hermoso estuche para poder cargar tu cámara con todos sus accesorios el cual también cabe destacar que se ve muy premium contamos con su cable de carga el cual es tipo C y contamos con dos adaptadores uno que convierte el tipo C a USB 3.0 y el otro adaptador para poder conectar dos cables tipo C el cual uno va a ser para alimentar la energía de la cámara y el otro para la transferencia de datos y obviamente lo que no puede faltar en nuestro empaque sería nuestra Tail Air también cabe destacar que los chicos de OBS Bot nos mandaron este adaptador el cual tengo por acá es un adaptador de USB tipo C a Ethernet esto hace que tengamos una opción más para cargar y transferir datos así que muchas gracias ya he tenido oportunidad de probar diferentes webcams y cámaras como por ejemplo la webcam de Game Factor la webcam de Logitech, la C922 Pro mi cámara principal la cual sería una Sony Alpha 6400 y más recientemente ahorita que estoy invadiendo el setup de mi amigo Momo su Sony Alpha ZBE10 también he probado diferentes objetivos con distintas cualidades ya sea en apertura, distancia focal, enfoque dinámico, manual, etc. he podido utilizarlas constantemente en mi día a día y con eso probarlas en diferentes escenarios, streams, etc. y quiero ver el día de hoy que nos puede ofrecer esta OBS Bot Tail Air que les voy adelantando es una hermosura, es una chulada y estoy perdidamente enamorado de esta cosita de aquí cabe destacar que cuenta con una aplicación la cual te va a ayudar para poder estar configurando tu cámara y también te va a servir para poder realizar transmisiones en vivo pero más adelante les mostraré un poco más la aplicación por el momento vean esto aquí tenemos la primera imagen de nuestra OBS Bot esto sin ningún filtro, sin nada, ningún tipo de ajuste ni corrección de color básicamente le puse solamente plug and play ahora veamos la primera herramienta como demostración voy a estarme moviendo durante el cuarto y la cámara va a quedar fija como una cámara normal para acá para acá me paro se queda fija pero solamente con esta seña vamos a poder activar el traqueo de nuestra cara y si yo me voy para acá me sigue si me muevo para acá también me sigue si nos levantamos nos sigue ahora que estemos viendo que el traqueo es una belleza queremos realizar un zoom a mi carita hermosa así es así es fácil y sencillo si lo queremos alejar volvemos a hacer la seña y ya está increíble increíble ahora me voy a parar para que me siga y volvemos a realizar el zoom con todo el zoom nos sigue el traqueo cabe destacar que estas herramientas son configurables en la aplicación podemos definir que tanto zoom queremos que realice y también hablando del traqueo podemos asignar ciertos objetos para que los traquee y no solamente tu carita la neta es algo que me emociona muchísimo me gustó bastante y la verdad ya quiero usarla en mis streams tanto en mi setup normal como en IRL porque como ya les dije esta cámara nos va a ayudar a transmitir en vivo sin necesidad de una computadora lo cual hacer streams IRL van a ser mucho más fáciles y sobre todo con una mejor calidad ahora esta cámara tiene tres tipos diferentes de conexión el cual sería por mediante USB a tu computadora como está conectado actualmente el segundo sería por HDMI y que tendrías que utilizar algún tipo de capturadora como el camlink de El Gato o alguna otra de tu preferencia y el tercero es mediante red que básicamente es utilizar la red wifi 5G en la cual está conectado tu dispositivo y como les dije hace rato en el video la aplicación de tu smartphone es pieza fundamental para lograr el mejor funcionamiento de esta cámara yo ya tengo descargada la aplicación así que solamente vamos a darle en conectar y aquí lo tenemos aquí ya tenemos como se está viendo la OBS Bot directamente en nuestro celular podemos realizar diferentes configuraciones como por ejemplo cambiar el ISO la frecuencia de la cámara seleccionar diferentes objetos para el traqueo tenemos algunos presets como les comentaba también anteriormente podemos seleccionar que es lo que queremos que traquee exactamente recordarles también que esta cámara cuenta con su propio micrófono porque como les mencionaba anteriormente puede realizar transmisiones directamente desde la OBS Bot por lo cual también puedes utilizar su micrófono y listo dos en uno podemos seleccionar y deseleccionar el autofocus también la exposición y como les digo tenemos muchos presets en realidad como filtros de colores balance de blancos la verdad es que es una aplicación bastante completa y sobre todo muy fácil de utilizar y además de todo esto también puedes crear tus propios presets de posiciones como por ejemplo aquí me están viendo a mí pero si selecciono ya un preset que tenía preconfigurado le picamos y va a enfocar a el casco del Master Chief ahora si le ponemos el número 2 vamos a ir a apuntar a unos libros y unos funcos y si le pico al 3 vamos a volver otra cosa que podemos realizar es mover en tiempo real nuestra cámara como pueden ver en este momento yo la estoy moviendo y así de sencillo es utilizar la aplicación incluso ya estuvimos jugando un poco con esta cámara en el stream de mi amigo Momo que por cierto muchas gracias nuevamente por prestarme tu setup y poder grabar este video y la verdad que usar esta cámara es muy divertido y estoy muy feliz de poder tenerla ahora para mis streams definitivamente esta cámara es una chulada es un plus tenerla en un setup esta integración de la inteligencia artificial en esta cámara para poder que te traquee también la parte de los zooms en tiempo real siento que hace que un stream pueda ser más dinámico aún incluso en mi contenido realizo diferentes streams por ejemplo cuando toco batería en el cual tengo diferentes ángulos con diferentes cámaras y ahora contar con la Tail Air ya me estoy imaginando esos directos definitivamente tiene más herramientas y más cosas que explorar que poco a poco voy a ir descubriendo y prometo traerles un segundo video después de varias semanas con a lo mejor una conclusión más extensa o incluso mostrando como yo la he integrado a mi contenido la voy a usar para todo tanto fija aquí enfrente de mi computadora como con multicámaras y sobre todo empezar a realizar IRLs y empezar a transmitir directamente de la cámara obviamente también configurarlo un poco mejor cambiar algunos settings para tener ya una imagen con corrección de color iluminación etcétera etcétera que yo utilice dentro de mi estudio y ahora vamos con las conclusiones y aquí tenemos que tomar en cuenta el precio como lo he dicho desde el inicio del video este es un producto premio se nota desde el empaque una vez que lo abres todo es algo muy premio tanto en materiales como en funcionamiento como ustedes pudieron haberse dado cuenta por lo cual el precio es elevado y es aproximadamente de unos 10 mil pesos mexicanos o sea unos 500 o 600 dólares esto lo vuelve no muy accesible para todas las personas sin embargo creo que es una excelente opción y una excelente herramienta para muchos creadores de contenido así que a mi punto de vista no cabe duda que es algo super premium lleno de herramientas muy importantes es algo que en verdad vale la pena pero a lo mejor no para todos y aquí es donde yo recomiendo que tú analices si crees que le puedes sacar todo el provecho a este tipo de herramientas y que no se convierta en un pizapapeles caro que esté por ahí en tu setup sino que de verdad tratas de sacar el mayor provecho a esto tanto para transmitir como para grabar hacer IRLs utilizarla en tu estudio etcétera etcétera como les digo creo que es una cámara super super buena con la integración de la inteligencia artificial el seguimiento de tu rostro los zooms todo se complementa para que sea una cámara a premio y como les digo esto solamente es el inicio no he sacado el provecho apenas estoy probándola y estoy muy emocionado te toca a ti dejar en los comentarios que te parece esta herramienta si te gusta si no te gusta si te la comprarías si crees que le sacarías todo el provecho y si vale la pena hacer la inversión también recuerden que este es el modelo más premium de OBS Bot existen otros modelos más económicos el cual ojalá podamos tener la oportunidad de mostrarles aquí en el canal deja tu like suscríbete y estamos de vuelta a la